Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. No te pude retener entre tanta multitud, tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. Y yo vivir en ti sin más y yo vivir en ti sin más. Y yo vivir en ti sin más. No te pude retener entre tanta multitud.